Steel Tiger. Equipamiento vehicular. Trelew. Chubut. Patagonia. Un grupo de mujeres trelewenses comenzó hace unos años atrás con un perchero solidario que luego pasó a ser una feria y hoy es una de las más convocantes en la ciudad. Todo el dinero recaudado es para acciones solidarias. Hoy en Jornada Play nos tomamos un espacio para hablar de solidaridad con quienes más lo necesitan. Nosotros empezamos hace tres años o cuatro, primero con el proyecto de perchero solidario que instalamos dos en la ciudad y allí empezó esta tarea solidaria de recibir ropa y donar ropa para quienes necesitaban. Luego empezó a crecer todos los aportes de la gente, decidimos empezar con una feria de garage que se hacía en mi casa puntualmente, que se hizo durante mucho tiempo y eso se vende a un precio muy módico y con los fondos que se recaudan se invierten en acciones solidarias. Este año, durante todo el año, trabajamos con dos merenderos, con el merendero de INTA que se llama Padre Lucio Sabati y con el merendero que está en la biblioteca 22 de agosto. Nos comprometimos a acompañarlos a ellos en todo lo que ellos fueron necesitando. Nos han ayudado con leche, chocolatada, ahora fin de año con suministro de alimentos, con juguetes, llegando a los lugares más postergados de la sociedad, a donde uno por ahí ve que faltan cosas muy básicas, entonces que haya una mano invisible que llega, nosotros que somos de la iglesia decimos que es la mano de Dios, la providencia de Dios. Otra gente dirá otra cosa, pero nosotros que nos miramos de ese lado decimos siempre estas mujeres son providencia de Dios. Nuestro contacto con las chicas es debido a las necesidades que se presentan, tenemos una maestra que nos llegó este año y viendo ella misma me pasó el contacto de Mirta y bueno, de ahí ya no nos separamos más. Me proveyó de la leche para todo el verano, que es lo que más me falta y me cuesta mucho conseguir en verano. Y ella me dijo, vas a tener la leche y lo que necesites lo vas a tener. Entonces yo estoy re tranquila y re agradecida, para mí son como ángeles que tengo, sosteniéndome para que no me caiga nunca y no me voy a caer teniendo las aéreas. Hace dos años que acompañamos a la Asociación de Padres de Paso de Indios. Paso de Indios tiene una asociación cuyos papás tratan de apoyar a los chicos que vienen a estudiar carreras terciarias. A ellos también los ayudamos puntualmente, al inicio de las clases, con elementos de limpieza, les hacemos una cena de bienvenida. Hay muchas personas que se quieren, que han venido a colaborar, vieron la tarea y se sintieron convocadas. Entonces bueno, la intención sería como armar pequeños subgrupos dentro de nuestro trabajo, porque, por ejemplo, una de las cosas que hace falta es un taller de arreglo, de costura. Y ya hay una persona que se ofreció. Necesitamos hacer un taller de reparación de juguetes. En este rinconcito que tenemos nosotras, acá, clasificamos la ropa, la ropa de invierno, la ropa de verano, la ropa de los niños, los zapatos, a ver dónde están, porque en su momento lo hacíamos en la casa de Mirta, bueno, y ahora el proyecto es poder hacerlo acá, clasificar y ver, y bueno, ahí decidimos qué es lo que se puede donar, qué es lo que no está en buenas condiciones. Siempre nos planteamos cuando ordenamos la ropa, vos te pondrías esto, vos darías esto para tu familia, cuando vienen cosas que no están tan buenas, entonces las separamos, porque creemos que el que lo recibe tiene que mantener su dignidad. Y no podemos darle algo que está roto, agujereado, manchado, porque, qué sé yo, porque bueno, nos sobró en la casa, no es ese el criterio. Nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a esto, a tener tanta necesidad de buscar un lugar para tener tantas cosas. Gente que no nos conoce, y por ahí viene y dice, ah, y dice, yo no sabía que había acá una feria. Y bueno, y entonces dice la gente, qué bueno que está esto, lo que ustedes hacen, porque yo creo que la gente hasta que no viene y no ve, no se da cuenta lo que es. Bueno, tenemos una página en Facebook que se llama Feria Solidaria Trelew, y a través de ella muchas personas se contactan con nosotros para donar o para pedir lo que necesitan. Reunudamos en las cosas de venta, digamos, a partir de febrero, pero en lo que se necesite en el verano estamos, sí, sí. Y es un trabajo que llena el alma. Este año que pasó ha sido muy feliz para mí particularmente, por haberme incorporado a este grupo, y bueno, y lo hago todo con felicidad. Me incorporé para los sábados y los miércoles cuando podía, porque esto es así, ¿no? Es muy espontáneo cuando podemos, donamos esto que es muy importante, que es nuestro tiempo. Pero lo hacemos con mucho amor, realmente. Y es muy placentero el dar este tiempo. Es algo maravilloso el poder dar, pero el poder dar cosas lindas, no poder dar cosas feas. El poder ayudar y darles de comer, de asistirlos, que hay tantos chicos con tantas necesidades, y uno verse que está tan bien, eso sí, un motorcito. Me llena el alma, me llena el alma poder ayudar. Música 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 Gracias.